Cuasar TV, las noticias de Michoacán. Asegura Jesús Zambrano Grijalva, líder nacional del PRD, que Michoacán atraviesa una crisis institucional con un gobernador que pretende desaparecer los poderes del Estado. Nos habla claramente de una crisis institucional que vive el Estado de Michoacán sin precedentes en su historia, la desaparición de facto del poder legislativo. En rueda de prensa realizada en Morelia, Zambrano Grijalva y los diputados locales del PRD se pronunciaron contra el operativo establecido el jueves en Palacio Legislativo de Morelia, lo que calificaron como una intromisión al Congreso que pone en riesgo la relación de los poderes de Michoacán. Para Cuasar TV, Sandra Saenz. El gobierno federal busca con la reforma energética regresar al pueblo de México al porfiriato, aseguró en Morelia Jesús Zambrano Grijalva, líder nacional del PRD. Yo le contesto desde aquí al gobierno federal, que quienes están anclados en el pasado, que quienes quieren regresar a México dando un vuelco en la historia hacia atrás, son ellos, porque nos quieren regresar a la época del turismo, nos quieren regresar hasta antes de la estropiación petrolera de Lázaro Cárdenas. Jesús Zambrano criticó también el actor del Ejecutivo Michoacano, del que dijo, buscan la desaparición de poderes con su actuar el jueves, con la inclusión de la fuerza pública en el Palacio Legislativo de Michoacán. Para Cuasar TV, Sandra Saenz. En riesgo el proceso electoral del 2015 en Michoacán, si no se frena el avance de los grupos de autodefensa en la región de Tierra Caliente, aseguró en Morelia el dirigente nacional del Partido de la Revolución Democrática, Jesús Zambrano Grijalva. Que se desestabilice el conjunto del Estado, no solamente los municipios de la Tierra Caliente, y que lleguemos al 2015 en una situación en la que el proceso electoral esté muy lejos de ser uno que contenga contiendas democráticas. El riesgo de que no haya contienda democrática en Michoacán en el 2015. El líder nacional del Sol Azteca, Jesús Zambrano y Silvano Aureoles, coordinador de la fracción parlamentaria del PRD en la Cámara de Diputados, coincidieron en que los problemas que aquejan al Estado de Michoacán en la actualidad vienen germinándose desde hace décadas, y que conjuntamente con el surgimiento de los grupos de autodefensa ponen en riesgo la estabilidad del Estado. Para Cuasar TV, Sandra Saenz. Ante la falta de pago de aguinaldos y prima vacacional por parte del gobierno estatal, el Sindicato de Trabajadores al Servicio del Poder Ejecutivo del Estado realizó diversas acciones de protesta. Desde tempranas horas, los trabajadores sindicalizados pararon labores en algunas dependencias, como son los módulos de la Secretaría de Finanzas en la ciudad de Morelia, donde los ciudadanos se quedaron a la espera de poder realizar sus trámites. Para Cuasar TV, Diana Salazar. Por falta de pago de aguinaldos y diversas prestaciones, integrantes del Sindicato Único de Empleados de la Universidad Michoacana realizaron acciones de protesta para exigir a las autoridades la liberación de recursos. Desde temprana hora, miembros del SUEUM se concentraron frente a Palacio de Gobierno para exigir a la Administración Estatal que analice apoyos económicos a la Máxima Casa de Estudios de Michoacán. Más tarde, los trabajadores universitarios radicalizaron sus acciones y tomaron las instalaciones de la Universidad Michoacana como rectoría y tesorería. Para Cuasar TV, Sandra Saenz. Poco más de 1.800 comerciantes fueron autorizados por el Ayuntamiento de Morelia para instalarse en la explanada del Mercado de Independencia y calles aledañas, así como en varias colonias en la modalidad de los llamados tianguis sobre ruedas, durante la temporada navideña. Los permisos temporales, otorgados por la Dirección de Mercados y Comercios en la Vía Pública, tiene una vigencia del 20 de noviembre al 7 de enero, con variaciones dependiendo del espacio físico donde se ubican. Desde el 20 de noviembre están instaladas 60 vendedores en ambas aceras de la calle Vicente Santa María para ofrecer juguetes, árboles navideños e importaciones acordes a la temporada. Con información de redacción, informa Cuasar TV. La obra de repavimentación con concreto hidráulico de la avenida Camelinas de Morelia preparará las bocas de tormenta a lo largo de 2.920 metros lineales de drenaje pluvial. Para esta obra se colocarán 90 bocas de tormenta, que tiene por objetivo captar las aguas con grandes volúmenes y llevarlas a los tubos de drenaje que se han dispuesto a lo largo de la avenida Camelinas. Tendrá una separación de 40 metros y miden 90 por 70 centímetros. Los tubos de drenaje tienen un diámetro de 30 y 45 centímetros. Debajo de estos se ha colocado una capa de arena que amortiguarán las cargas ejercidas de las capas superiores hacia el tubo para disminuir el desgaste. Con información de redacción, informa Cuasar TV. Cuasar TV, las noticias de Michoacán.